Una comparecencia. ¿Cuándo queráis? Mister, buenos días. Alberto Moreno, Sevella, Fútbol Club Radio y Televisión. Lo primero que le quería preguntar es qué tal ha encontrado en las últimas horas si ha estado esta mañana Andrés Palop. Bueno, Andrés Palop tiene unas molestias en el cual, dices, y es duda. Mañana queremos que pase un día más, a ver cómo se encuentra, a ver si podemos... Porque el tema de Andrés es el golpeo de balón. Entonces hoy ha hecho muy poco, pero lo ha hecho bien. Pero cuando tenga que golpear repetidamente el balón puede que tenga más problemas. Entonces mañana lo queremos mirar, pero es duda para el partido de mañana. Decía ayer Facio que lo de la Copa es muy bonito, hay un partido muy importante esta semana, pero que el equipo, ni la gente, ni el ambiente se puede distraer porque en Liga hay que sumar. Sí, la Liga es el que marca la regularidad. Lo que está claro es que ahora mismo la Copa nos da un lugar privilegiado en semifinales, que además es un motivo de ilusión y un motivo de unión y de otra vez marcar algo que pueda ser histórico, si llegásemos a la final y la posibilidad de poder disputar para ganarla. Entonces eso ahora mismo no podemos dejarlo, pero sí tenemos que aparcarlo porque la Liga es muy importante en los objetivos prioritarios, que es para la temporada que viene estar en Europa. Y prioritario lo digo porque la Copa es un paso también a Europa, pero es a Europa League. Y la Liga es la única que te puede dar acceso a Champions. Yo sé que es muy difícil, que está lejos, pero nosotros tenemos que ir pensando que mientras tengamos opciones tenemos que jugarlas. Pero no podemos dejar en el camino, sobre todo en nuestro estadio, muchos puntos. Entonces mañana se antoja un partido difícil contra Granada porque es un gran equipo con mucho nivel de intensidad, con jugadores rápidos a contragolpe, con jugadores que presionan y con mucha capacidad de robo de balón. Entonces no podemos dejar de mañana de jugar el partido y la idea de que para nosotros, o sea, ahora cada partido es, no voy a decir otra vez una final porque sería repetirme, pero la mentalidad es de crear un equipo de la necesidad para que cada partido de los 90 minutos los juguemos como si fuesen los últimos, y más en nuestro estadio. Buenas tardes, Tito González para Deportes 4. Bueno, la marcha de Diego López, la noticia de la semana, supongo que a usted también le pilló por sorpresa, no sé cómo la valora, cómo la ha asumido la baja de este portero. Bueno, una de las noticias de la semana, lógicamente su marcha es lo que comentábamos, que el Sevilla siempre tiene que tener la posibilidad de que la puerta se pueda abrir o se pueda para entradas o para salidas, y solamente se cierran cuando el mercado o se imposibilita esa salida de incorporaciones de futbolistas. Y en este caso fue inesperada por nuestra parte, pero se dio la circunstancia y esa circunstancia pues era una oportunidad para él, vieron las condiciones que el club también las considera aceptables y se ha marchado. Entonces, a nivel deportivo, pues sí que es un contratiempo, pero no tenemos que tener ningún tipo de miedo a la nueva situación. Y de momento tampoco descartamos una incorporación, de hecho el club está observando qué posibilidades hay y si no puede estar mañana Andrés Pablo, estará Julián, y arroparle y darle confianza. El Sevilla siempre ha sido un club de cantera y siempre tiene que haber un inicio, él está trabajando con el primer equipo y vamos a arroparle y darle la confianza porque la tenemos en él. Y a este chaval, a Julián, para todos los sevillistas que no lo conozcan, ¿cómo lo describiría usted? ¿Qué tipo de portero es un portero que puede jugar en primera división perfectamente en estos momentos ya? Bueno, yo de conocimiento del personal pues tengo poco, pero las referencias que lógicamente pues cada minuto pregunto ahora por su trayectoria y por cómo está en estos momentos, pues todos hablan de un portero en el que la confianza son desde abajo hasta arriba, desde el principio. Entonces se está trabajando bien, conoce al equipo, conoce la forma de jugar como los demás en poco tiempo, pero tenemos, sobre todo en este caso, cuando hay que dar un paso adelante hay que darlo con firme y si no está Andrés Pablo mañana, Julián, a la portería y con tranquilidad, con lo que tú sabes hacer, a desarrollarlo. Y así ha sido como han salido grandes futbolistas de Sevilla y así tenemos que esperar que sea este caso si le toca jugar, porque si no es mañana, le tocará un día. Bueno, ¿a quién piensa, en caso de estar bien Andrés Pablo, no como mañana, de que le han quitado a usted un problema? Porque estaba ahí toda la temporada el marrón para los entrenadores, ¿de quién juega? ¿Si Pablo o Diego López? ¿A usted ya no tiene esa... No hay ningún marrón, son decisiones que hay que tomar y decisiones que al final son de beneficio del Sevilla, que haya dos porteros de grandes cualidades para jugar, no hay ningún marrón. Son decisiones que hay que tomar y que hay que medirlas y yo en ese sentido estaba... Se sentía a gusto cómodo sobre todo por la capacidad de la portería del Sevilla. Y en este caso estoy en lo mismo, yo tengo confianza en Julián y se está mirando el club un portero por lógicamente darle tiempo a Julián para poder crecer, pero oye, si mañana le toca jugar, adelante. Y sí es verdad que siempre hay procesos en los que uno se va asentando y a veces hay que acelerar esos procesos. Si mañana juegas es un proceso acelerado, pero que se da la circunstancia, como si fuera la circunstancia de la salida de Diego López, y hay que afrontarlo con optimismo. Y después, pues seguir trabajando, si viene alguno más a ayudar, pues vendrá. Pero si no, pues seguir trabajando con Andrés y con Julián para la portería del Sevilla y yo creo que con garantías suficientes. Buenas, una vez. José María López, Diario de Sevilla. Ha dicho usted, si viene alguno más, ¿considera solo la posibilidad de refuerzo en la portería o se están barajando otras posiciones, como la delantera? Ya se ha hablado más veces. Bueno, en este caso estábamos hablando de la portería porque se está barajando, ¿no? Si hay algunas opciones de poder traer un portero también, pues que venga a ayudar, supliendo un poquito la salida de Diego López. Pero si hay algo que de verdad nos garantice de que va a ayudar y va a ser algo en que en esa ayuda pues nos veamos todos beneficiados. Pero sin descartar que se puedan quedar a final Julián y Andrés Palov, tal vez que Andrés vamos a ver cómo está con estas molestias, entonces nos deja un poco una tensitud de que tenemos que acertar en la decisión que tomemos. Acertar. Pero está abierta la vía de poder incorporar, como no. Y de otros puestos de momento no hemos hablado, porque están cubiertos en la plantilla actualmente. Va a ser su cuarto partido, dirigiendo al Sevilla, y en los once que ha ido usted planteando ha habido pocos cambios, variaciones de uno o dos jugadores. Tiene partido el lunes, partido el jueves. Dijo usted que se planteaba hacer primero una base y después ya ir introduciendo otros jugadores. ¿Ha llegado ya ese momento? ¿Todavía hay que consolidar más los cimientos? Bueno, ahora tenemos tres partidos en seis días. Yo creo que lo más justo hubiera sido que hubiésemos jugado hoy domingo, viendo un poquito la coherencia de la competición. Pero bueno, está claro que los lunes hay que meter un partido, pero yo creo que en este caso hay que tener consideración a los equipos que hemos jugado y tenemos partido de Copa, para que no fuese tan continuo, porque en seis días jugar tres partidos es mucha tela, además partidos muy importantes. Entonces, vamos a ver cómo podemos equilibrar o administrar la plantilla y el rendimiento buscando ganar estos tres partidos. Si es verdad que se está repitiendo más la alineación, bueno, por dando continuidad un poco a algo que creemos que va funcionando, pero no podemos descartar a la gente que de momento está de banquillo. Tienen que prepararse. También estoy yo, en algunos casos, viéndolos, entrenando, jugando lo poco que puedan entrar, para conocerlos más in situ, por muchas referencias que tenga, a la hora de que vayan entrando con más minutos. Pero esto es como todo. El entrenador puede equivocarse a veces, pero normalmente los jugadores ellos mismos se van ganando un puesto o restando un puesto. Pero yo estoy contento con todos y ahora la principal razón de que se repita un once es un poco porque funciona, porque hay unos mecanismos que más o menos están, se van adquiriendo, pero cuento con la gente que está y los que están jugando menos están trabajando muy bien y se están mereciendo también entrar. Entonces, yo creo que en este proceso que ha sido todo tan rápido, habrá momentos y habrá que tener paciencia y trabajar como están haciendo para que llegue la alternancia en las alineaciones. Y sobre todo ahora que hay una semana de tres partidos, pues será difícil aguantar esos tres partidos en seis días con los mismos. Será difícil. Incidiendo en eso que ha hecho usted, de los tres partidos en seis días, el Atlético de Madrid juega hoy, el Sevilla mañana y Copa del Reyes el jueves. Y la semana pasada ocurrió lo mismo. Jugó el Atlético de Madrid el domingo, el Betis el lunes. El rival del Atlético de Madrid siempre ha tenido un día menos de descanso en estas últimas eliminatorias. ¿Casualidad o...? Bueno, pero también es verdad que el Atlético de Madrid jugó jueves y juega hoy domingo. El Zaragoza también tuvo un día menos que nosotros la semana pasada. O sea, yo también no digo por el Sevilla, por nosotros. Digo también un poco en la coherencia de cómo buscar los partidos teniendo en cuenta los enfrentamientos que hay. En este caso, esta semana nos perjudica más a nosotros. Si hubiese jugado domingo, yo creo que hubiese sido lo más coherente de cara a afrontar luego el jueves, el partido e incluso el domingo. Pero es que tres partidos en seis días aquí porque le toque... Yo creo que hay gente que tiene la responsabilidad de decidir eso que podría también echar en cuenta eso. Y se puede hacer. O sea, yo entiendo que la prioridad es la televisión, que es ahora mismo la que marca las pautas, pero yo creo que se puede buscar equilibrar los días de competición. Y además yo creo que es mejor, porque al final un equipo que juega tres partidos en seis días, posiblemente el último igual, igual hasta su rendimiento es menor y el espectáculo puede ser menor. Y es así. Unay, soy Jaime Parejo de ABC. ¿Has tenido mucho trabajo de concienciación de la plantilla de que deja par cada un lado la copa? Aunque bien has dicho antes que la ilusión esa le puede valer para la liga, pero que una competición en la que va muy bien hay que apartarla y centrarse en la liga en la que no va tan bien la cosa. Bueno, ahora tenemos que tener el único pensamiento en el partido de mañana. Y la copa llegará el jueves y ya la prepararemos después de mañana. Pero es que la liga, yo, bueno, siempre la he considerado una competición en la que la regularidad está marcada ahí, en la que los objetivos prioritarios se consiguen a través de ahí. Entonces, la liga es muy importante. Ahora la copa está a la misma altura de importancia que la liga, pero la misma, no está más. Yo no está a la misma y tenemos que pelear, ¿por qué? Porque otra cosa es que nos quedamos en liga en una posición en la que ya no podamos acceder a los puestos europeos claros, ¿vale? Pero es que ahora mismo tenemos toda una segunda vuelta, hemos jugado nada más a un partido. Entonces se puede, entonces tenemos que buscar ahí. Y luego que decimos, no, pero ¿qué preferirías? ¿La copa llegar a la final o ganarla que la liga? No, es que no hay debate sobre eso. O sea, por eso no hay debate de importancia, sí, en el condicional. No, es la final de copa, es la liga donde tenemos que sumar. Y no hay más. Y es que jugamos en el Estadio Sánchez Pizjuán y en nuestro estadio tenemos una responsabilidad todavía mayor, adicional, que ahí tenemos que darlo todo por nosotros y por nuestros aficionados y por lo que representa jugar en casa los puntos que ello conlleva. Ahora vienen dos partidos consecutivos de liga en casa y el año pasado precisamente fue en esos dos partidos cuando se empezó a torcer un poco la buena racha que llevaba el Sevilla. ¿Tú consideras imprescindible hacer pleno en esos dos partidos? O sea, tienes que hacer pleno mañana, pleno. Y además, se me ha ido Anquela Alcorcón, Anquela que en Alcorcón hizo un granísimo trabajo, en el Granada, con puntos no lo están refrendando, o sea, se le han escapado, pero, por ejemplo, el último partido contra el Real en casa jugaba un nivel muy alto de intensidad. El día del Mala que perdieron 4-0 un nivel muy alto de juego y perdieron 4-0, pero viendo ese partido que yo entonces estaba en Moscú y lo vi, yo decía, no, no, ojo con el Granada. Entonces, mañana va a ser un partido difícil, muy difícil, y tenemos que estar preparados. Y tenemos que conocer y preparar el partido a conciencia en lo que son ellos, en lo que las características tienen ellos. Y luego trabajar sobre las nuestras para superarles, pero hay que... Son tres puntos donde la dificultad está y tan importante es como dificultad vamos a encontrar. Entonces, tenemos que tener esa mentalidad única. Y no hay más que pensamiento de los tres puntos porque estamos necesitados. Más que obligados, vamos a poner. Necesitados. O sea, necesita. Entonces, oye, entre necesidad hay que dar, hay que ofrecer. Mister, decía usted a su llegada que había cosas muy positivas en el trabajo del equipo que se podían aprovechar, pero que había algo de lo que adolecía al grupo, que era de confianza, lógico, por los resultados. Después de los últimos partidos, ¿lo nota igual, un poquito mejor, mucho mejor? Bueno, el equipo tiene una dinámica de participación activa en los entrenamientos en los partidos, pero tenemos que elevar el nivel de exigencia a conseguir que el juego sea más fluido en los aspectos que queremos. Tenemos que conseguirlo. Y el equipo del otro día ganó el último partido en casa bien, pero bueno, creo que el equipo puede dar bastante más. Y puede darlo. Y tenemos que encontrarlo. Y tenemos que trabajarlo. Y en la misma capacidad que estamos teniendo de no encajar goles, pues tenemos que insistir. Y en la misma capacidad que el último encontramos goles a favor contra Zaragoza, tenemos que insistir. Porque además sabemos que otro día ganamos, pero bueno, al final acabamos jugando con dos jugadores más en el torneo de juego. O sea, también tenemos que decirlo, ¿no? Y jugamos prácticamente, cae todo el partido, de hecho, el primer gol que marcamos con superioridad numérica en el campo. Entonces, eso es una facilidad. Entonces, el análisis primero de lo que hicimos el otro día son los minutos que jugamos 11 contra 11. Y ahí el equipo tiene que dar más. Una última, una más solamente. Bueno, después del spot del otro día para la Copa del Rey, saber qué resaca ha tenido si alguien le ha comentado sus dotes de actor para animar a la gente para el estadio. Bueno, ahí hay, lógicamente, una parte en la que el club trabaja en la línea de reforzar su expansión hacia afuera. Y oye, que estamos expuestos a eso. Y seguro que como actor sería muy malo, pero para hacer un spot ahí de ayuda al club, pues sí que estamos preparados. O sea, que si quiere uno más, lo hacemos. ¿Cómo vio a Medel? ¿Vio bien a Medel? Bueno, luego Gary Medel en el partido se quedó con un golpe que tuvimos que sustituirlo, o sea, que no pudo transmitir todo lo que queríamos. Pero bueno, una parte más. Muchas gracias.